El titular de la AFIP, estamos hablando de Ricardo Echegaray, hizo una denuncia importante, nuevamente más trabajadores esclavos en este caso fueron hallados en la provincia de La Rioja y estos son los detalles. Esta vez la AFIP descubrió y denunció un establecimiento rural en la provincia de La Rioja con 150 trabajadores en las peores condiciones de indignidad y explotación que pertenecería al diputado salteño y candidato a gobernador Alfredo Olmedo. Con prudencia, tras el hallazgo, el titular de la AFIP espera que se expida la justicia. Habrá que ver la justicia en unas horas más, se habilitará definitivamente dar a conocer el nombre de la persona que tiene más de 150 trabajadores, muchísimos más de 150, las imágenes son tremendas, están procesando la información en condiciones de esclavitud, en campamentos, también donde duermen en carpas de nylon, donde está todo inundado, donde no hay baños, donde duermen en el piso directamente, donde los colchones son cartones. Olmedo, candidato a gobernar Salta, también es dueño de un establecimiento sojero en su provincia. Los trabajadores explotados contaron que son traídos de Formosa para trabajar en La Rioja. Sin que me diga el nombre y esperar lo que dice la justicia, ¿estaría relacionado a un diputado nacional a este establecimiento olivar? Habrá que ver qué es lo que dice la justicia, creo serán horas más, y bueno, se trata de un contribuyente importante de la provincia de Salta, sojero, y bueno, tenía su establecimiento de olivares en La Rioja, con gente en condiciones infrumanas. Con 49 cerbateros en Misiones, de los cuales 4 son menores, o los 61 trabajadores de Gobernador Ugarte, en el partido de 25 de mayo. Concretamente, en Misiones, es el trabajo con la cerbamate y la recolección de tabaco, donde también hemos individualizado personas que estaban trabajando en condiciones infrumanas, ya ni siquiera estaban asignadas en casillas de chapa de jean, sino directamente en carpas hechas con nylon.